Música Vengo a saber si es cierto que las pueden Dejen de andar haciendo tanto ruido Párenle ya con la de fanfarrones Pa' mí que son fancoches presumidos Andan por ahí echando mil habladas Me van a echar según al cementerio A mí me vienen sus fanfaronadas A saludar malditos del invierno Párenle ya pa' que tantas habladas Y de una vez entrele a lo barrido Yo no le temo a toda la manada Dije que son fancoches presumidos Andan por ahí echando mil habladas Me van a echar según al cementerio A mí me vienen sus fanfaronadas A saludar malditos del invierno Párenle ya pa' que tantas habladas Y de una vez entrele a lo barrido Yo no le temo a toda la manada Dije que son fancoches presumidos Párenle ya pa' que tantas habladas Y de una vez entrele a lo barrido Y de una vez entrele a lo barrido